¡Alegría! ¡Alegría! Por la calle, todos te sonreirán, porque tienes juventud al caminar. Eres como yo soñé, la chica de mi vida, no te quiero perder. Siempre, estar junto a mí, tenerte entre mis brazos, acariciar tu piel. ¡Alegría! 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 Estar junto a ti Tenerte entre mis brazos Acariflar tu piel Eres Como yo asume La chica de mi vida No te quiero perder Gracias